¡Vamos a montarlo! ¡Vamos a montarlo! ¡Venga! Vamos para allá. A ver, tornillito por aquí. Tiene nervioso y todo. Ya no sé cómo se tornille. Venga. Uno por aquí. Vamos a dejarlo así, de momento, presentado. Vamos a ponerle otro en otro extremo. Uy, este... Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, porque no he probado si entran todos los tornillos como deben. Si se va a romper o no. Vale. Aguanta. El otro... Uy, eso cuando suena así... Eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso significa que hay por ahí todavía... ¡Ah! Vale, 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 vale. Que este no lo he apretado. Vale, vale, vale. Venga, se aprieta. Y ahí. Bueno, aún así suena suena como castañuela. Ah, bueno, porque tiene... Tiene ese hueco. Vale, 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 vale. Es porque está hueco. No porque... No porque quede... A ver si puedo... A ver si puedo enseñaros... Ahí, 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 ahí. ¿Veis? Ha quedado... Bastante bien. Bueno, esto es... Es así. Esto es así. ¡Guau! Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Yo creo que... Ya, pero ya, pero ya. Ya, a ver esta unión. A ver qué tal. Espero que quede muy bien. ¡Vamos ya! Venga. Así. Esto de esta manera. Tornillito por aquí. ¡Ey! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué guay! ¡Qué emoción! Cuando algo te sale bien, la verdad es que es muy gratificante. ¡Ahí! Venga, este vamos a ponerlo y vamos a apretarlo. A ver... Todo, todo, todo... ¡Sí, sí, sí! A ver, vamos a ceñirlo lo más posible allí para que no haya rendija posible. ¡Ahí está! Y ahora vamos a poner... A ver, aquí, ¿lo veis? ¡Sí, sí, sí, sí! Vale. Y aquí, este tornillito es súper, súper importante. Así. Ya no atornilla más. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría! ¡Venga, más! ¡Más, más! ¡Sí! ¡Otro! ¡Ey! ¡No te escapes! ¡Qué nervios, eh! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡No se aprieta más! ¡Qué si no! ¡Se puede romper el metacrilato! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Y el otro! Vale, ahí no llega más. Y el último. ¡Guau! Vaya, vaya, vaya pintaza que tiene esto. ¡Vaya pintaza que tiene esto! Lo veo así, en perspectiva, que yo creo que se ve mejor. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo me gusta, eh! A ver la unión. ¿Ha quedado esto? No, ha quedado bien. Bien sujeto. No se aprecia rendija. Así que... Genial. Genial, genial, genial. Ha quedado muy bien. Bueno. Eso es lo que tiene... Hacerlo poquito a poco y todo eso. ¡Qué chulada! A ver, vamos a ver. Desde el principio. Para que se vea bien. Así. ¡Guau! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! Aquí se va a ver... La colonia... ¡Espectacular! ¡Qué chulada! ¡Oh! El reflejo. ¡Muy mal! ¡Ahora! Sí, ahí me he comido un trozo en ese agujero. Bueno. Pero ajusta bastante bien. Sí, también habréis fijado en que se me fue la fresadora. Pero, vale. Ahí ajusta bastante bien. Yo creo que no se comerán la madera. Al menos, espero que no se coman la madera. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí también se me fue, pero bueno, aquí yo creo que ha quedado bastante bien ajustado. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a ponerle el resto de cosas. Sí, claro. Aquí habréis visto que me sobra bastante. Pero es que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Claro, como el palo no era recto, ya lo habréis visto. Pero, pues, así es. Así es. Y ahora vamos a ponerle las torrecitas. A ver. Ahí. Una por aquí. Lo bueno que tiene es que si se aprieta contra el metacrilato no va a pasar nada. A ver. Ahí. Una por ahí. Esta aquí. ¿No? Ya no me acuerdo cuál dije de poner dónde. Esta aquí, por ejemplo. Ahí. Y esta por aquí. Vale. Bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hormiguero terminado! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Fua! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y ahora mismo, pues, la colonia va a estar aquí. Va a estar aquí. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Claro, no le he hecho una tapadera. Se me ha olvidado. No le he puesto tapadera. Bueno, ahora se la pondré. Ahora ya veré cómo me las apaño para taparlo, claro. Para que puedan estar aquí cómodas las hormigas. Bueno, bueno, estoy nervioso y todo. Tengo que ir a meterlas ya. Vale, vale. Mirad, mirad, mirad. Os voy a enseñar las niñas que vienen aquí. ¡Qué guay! Además, es que he tenido nuevos nacimientos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mirad, 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 mirad. Ahí, ahí. La reinota. Y... ¡Wow! ¿Veis lo que decía? Bueno, aparte de que el algodón está un pelín sucio. Pero es que están ahí. No se pegan a la humedad. ¿Vale? Tienen la prole aquí. Y si os fijáis, estas que están de color más clarito. Esta es nueva. Y ahí, pues... He contado, creo que unas tres o cuatro. ¿Veis? Están de un color más clarito. Pues esas son neonatas. Esas son recién nacidas. Y aquí tienen pupas que están a puntito de salir. ¡Qué chula, qué chula, qué chula! Está muy chula. Esta especie me encanta. Me encanta, me encanta. Uh, que no se quiere quitar. A ver. No, ya está. Vale, mirad lo que he hecho. ¡Wow! Con un poquito de cinta. Cinta americana de toda la vida. Pero de color negro. ¿Vale? Y la he solapado. He cortado un trocito de esta distancia. ¿De acuerdo? Entre los tornillos. Y la he solapado de esta manera. ¿Para qué? Para que esta parte de abajo se quede pegada. ¡Uh! Ah, mira. ¡Fija! Esto, yo creo que lo podría poner así. Y así se ve mejor la especie. Se ve mucho mejor. El tema es que a lo mejor no funcionaría bien las torres. Que creo que ya lo puse por ahí en algún vídeo. Bueno. El caso es que esta parte de aquí la voy a pegar aquí en el contorno. En el filito este. Y así me va a servir de compuerta. Vamos a ver. Porque es que, bueno, casualmente me coincide con... Sí, sí. Casualmente me coincide con el grosor de la madera. Parece que se me han alineado los planetas y han dicho, bueno, venga, vale. ¡Hala! Toma. Te lo vamos a dar. A ver, a ver, a ver. Ahí. Sí, yo creo que ahí. Y aquí vamos a pegar la parte de abajo. De acuerdo. Aquí, bien pegadito. Así. Y ya está. Bueno, ya está, ¿no? Vale. Aquí, digamos que se puede comprobar que la especie vaya bien y todo. A ver. Así. Aquí se puede comprobar que la especie vaya bien, que todo vaya correctamente. Y luego se cierra. Pero claro, no se cierra bien. Entonces, voy a utilizar otro cachito. A ver. A ver cómo queda. Porque tampoco se trata de que quede... Vamos a ver. Si yo lo pego solamente de un lado, parece que sí que funcionaría, ¿verdad? Vale. Vamos a probar. Por ejemplo, de aquí. Yo creo que eso va a ser demasiado. Creo que esto va a ser demasiado. Bueno, vamos a ponerlo de momento así. Simplemente así. Para que esto se quede pegado. Queda una mini rendijita por aquí. Pero yo creo que va a ser suficientemente oscuro. Vale. Se ve oscurito. Se ve oscurito. Yo creo que ahí dentro van a tener no oscuridad total, pero sí que una buena penumbra. Vale. Esa ha sido mi idea. Para ponerlo. Esa ha sido mi idea. No sé si lo haré en el resto. Pero de momento, ahí sí. Para el resto, bueno, yo creo que tendré tiempo para pensarlo. Ahora vamos a meter a la especie. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué se ve por ahí? ¿Qué se ve por ahí? Bueno, os voy a contar un poco. Ñam, bueno, ñam, ñam, bueno. ¿Qué se ve ahí? Hasta la reina. Ahí metida. Ha echado agua con azuquita. Solo agüita con azuquita. Y está la reina ahí, que parece un abrevadero. Se le ve la lenguilla. Sí, ¿no? Desde este ángulo, sí. Se le ve la lenguilla, dices. Desde mi ángulo, sí. A ver si soy capaz de cogerla sin que se vea borroso. Justo debajo hay un gusanito. El gusanito camina para adelante. El gusanito camina para atrás. El gusanito camina para adelante. El gusanito camina para adelante. ¡Olé! Una olita. ¡Olé! Otra olita. ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! Olita de gusanito. Vale, vale, vale. Miren, miren, se va. No le hace ni caso. Hay que ver. No le hace ni caso. Está la reina afuera. Esta reina está revolucionada. Es preciosa, pero está revolucionada. Los colores que se le ven no le hace justicia para nada. Lo que se ve marrón es naranja. Naranja totalmente. Por lo menos a la luz del sol, con el flash no se ve bien. A la luz del sol sí que se ve bien. Pues la señorita no le gusta meterse en el hormiguero. Vamos, en el tubo estaba igual. Estaba casi siempre alejada de todo. Y vamos a ver cómo está ahí. Baja, 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 baja. Ah, sí. Gracias, ese dedo amigo. ¿Quién es un dedo amigo? ¿Quién es un dedo amigo? Sí. ¿Veis lo que decía? Ahí está la humedad. Pero ellas no se ponen en la humedad. Ellas se quedan un poquito más lejos. Bueno, eso está bien. Se ven por ahí. Gastercillos... Mira, está de puntilla la reina. Sí. Sí. Intenta salir. Lo que pasa es que le he echado ahí... Un poquito de antifuga. Sí, aceitito antifuga. Pero aún así, no vea. Bueno. Cusanito, cusanito. Ahí se ven. Frigo, frigo, frigo. Los gaster llenos. Y yo creo que es buena señal. Mira, ahí a la derecha, una trofalacia. Muy bien, muy bien. O por lo menos parecía. Y a la izquierda, vale. Ahí en el centro. Otra trofalaxia. No, intenta no moverme. Eso porque si no, no se va a ver bien. Pardo. Pues así ha quedado la colonia. Ahí tienen sus proles. Se han colocado donde más les ha gustado. Y pues ya me la han llenado un poco de suciedad. Que la reina no... Le ha hecho una zancada y el gusano se ha matado. Está bien. ¿Verdad? Está bien. Y estas gotitas son evaporación, creo yo. O han sido ellas que lo han puesto todo perdido. Sí, 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 sí. De pis. Pis en migil. De orina más fina, Filipi. A saber. Bueno. Parece que de momento van bien. Está como los canguros que se apoyan dos patas y con el culo. La reina. Vaya, 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 vaya. Bueno, vamos a ver qué tal. Las voy a poner al calorcito. El calorcito se lo tengo puesto justo en esta parte de aquí debajo. ¿Qué cangurí o canguró? Y ellas pues ya van regulando donde prefieren ponerse. El cangurito. Ahí está. El cangurito, sí. El canguro que se apoya con las patatas atrás y con la cola. Qué tío. Talo, goma, goma. Bueno, o sea que ahí en medio es una mosquilla de la fruta que le he echado. Pero bueno, yo se la he puesto aquí al lado y ellas la han metido ahí dentro. Bueno. ¿Por qué cosas de bolsito? Y si de aquí a mañana no se han zampado ese gusanito, que me lo he encontrado por aquí también. Pues... O no hay bocatito. Pues... Nada. Se lo quitaré. O bueno, a lo mejor lo mato y se lo echo. Que no tengan que cazarlo. Señorita reina, ¿por qué no entra? Bueno, ha entrado antes. Pero no sé por qué. Entra y sale, entra y sale. Y sobre todo está fuera. No sé por qué. Vale. ¿Veis? Un pequeño cambio, ¿verdad? Aquí. Una ampliación. Una ampliación. Claro, es que aquí... Aquí, la verdad... Empecé a pensar que... ¿Veis? Que por ahí hay alguna que está muerta. Empecé a pensar que las gotitas estas, que están aquí en el metacrilato, pues eran ácido fórmico. Y que por alguna razón lo habían... O lo habían... O eso... Echado a ellas. Aquí fuera también se ven un par de ellas muertas. Y aquí creo que se ve alguna más. A ver si quiere enfocar esto. Creo que le voy a poner... Le voy a poner el flash para que se vea adentro. Así. Efectivamente. Efectivamente. No sé por qué ha ocurrido eso. No sé por qué. El caso es que he decidido... Hacer una pequeña mudanza. A ver. Sí. Ahí se ve... Ahí se ve una que está ahí todavía. Una o dos. He decidido abrir esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí está limpia. No tiene nada. He cambiado la humedad. Y se han venido aquí a la humedad. Yo creo que por eso... A ver. Que no me va a enfocar. Ahí. Yo creo que por eso la reina estaba incómoda y no entraba. No entraba. Y por eso se venía aquí. Porque, bueno, aquí no. Fuera. Se iba a la caja de forrajeo. Se venía aquí a la caja de forrajeo. Y no quería... No quería entrar. Porque estaría incómoda. Por lo que quiera que sea. El caso es ese. Que está aquí ahora la reinita. Está aquí toda la prole. Al lado de la humedad. Y está aquí, pues... Todo lo que queda... Lo que queda de la colonia. Espero que no haya sido mala decisión meterlas aquí. Y... Tan bueno. Tan pronto, ¿no? En el momento en el que yo he decidido. No sé si es pronto. Si es tarde. No lo sé. O demasiado pronto. El caso es ese. Que espero no haberme equivocado. En mi decisión. A ver si puedo lograr una toma un poco más cercana. Para que las veáis. Si quiere enfocar. No. No va a querer enfocar. Enfoca, por favor. Enfoca. Vale. Ahí. ¿Veis? Ahí la reinita. Se mueve un poquito. Está tranquilita. Realmente no las tengo puestas justo, justo, justo al lado de la... De la... Yo creo que le está molestando a la luz. No las tengo puestas justo, justo encima del calor. El calor, de hecho, lo tengo puesto aquí, en esta zona. En esta parte de aquí. Para que vaya evaporando la humedad y, bueno, y todo el ácido y todo que lo vaya evaporando. Que lo vaya soltando por aquí. Esto se lo tengo puesto así. Para que no se escapen. Y por lo menos esa rendijita que les queda ahí, que lo utilice, pues eso, pues de chimenea, ¿no? Para que vaya evaporando todos los gases que se pudieran formar con el ácido fórmico. Y al quemar la madera. Que supongo que algunas de las quemaduras que hay en la madera seguramente son de eso. Del ácido fórmico. Y, a ver, exactamente. Esas quemaduras yo creo que han sido del ácido fórmico. Y, no sé, algo habría y lo han soltado ellas. Algo habría. Bueno, el caso es que se han venido aquí. Aquí espero que inicien su vida de nuevo. Y os iré informando. Lo mismo, lo mismo. Y por fin. Por fin, por fin, por fin. Después de tres vídeos. Madre mía. No sé comprimirlo. No sé comprimirlo. Y no paso de media hora, no porque no quiera hacer vídeos de dos horas. Sino porque el editor no me deja hacerlo más grande. Solo me deja hasta 30 minutos. Entonces, claro. Si yo muevo los brazos, se mueve. El editor no me deja meter más de 30 minutos de contenido en un vídeo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo lo reparto y luego os lo junto para que podáis verlo todos juntos. Bueno, no estoy satisfecho del todo. Sobre todo por el tema de la colonia. O sea, el hormiguero me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado mucho a vosotros también. Que os haya dado ideas. Que os haya inspirado. Inspirado. Y no sé, nada más. Conforme vaya pasando el tiempo os iré dando noticias. También he ido... Bueno, os he dicho que hoy va a dar noticias de otra especie y todo eso. Queda pendiente por ahí informar sobre las tetraponeras y alguna cosilla más. Paciencia, paciencia. Estamos en ello. De momento estoy... ¡Ah! ¿Dónde está? Ah, se están mudando. Es que he hecho otra... Otro hormiguerillo. Y... Chiquitito. Chiquitito. Y está... Está en proceso. Está en proceso. El que faltaba de este... Este... Y este. ¡Uh! Que se me cae. Esa pieza es importantísima. Y este. Que eran posavasos que están pegados y tal. Y tiene aquí ya su tapadera. Pero no podéis verlo de adentro. Todavía no. Todavía no. Espero que os haya... Espero que os haya gustado. Espero que os haya inspirado. Y... Y venga, ¿por qué no? Como dice por ahí un amigo mío. Venga, suscribíos. Dadle a like. Y dejad vuestro comentario. No me acostumbro yo a eso. No... No me pega. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.